¿Qué es el día 1B del European Poker Tour de Barcelona? ¿Qué tal estos comienzos? Pues nada, de momento tranquilo, de agresivo nada, muy tranquilito y he foldado bastantes manos fuertes, pero bueno, la verdad es que intento mantener botes pequeños y la mesa es bastante tranquilita, lo que pasa que, bueno, es que tampoco he tenido ninguna ocasión. Has dicho que has tenido un par de enfrentamientos, ¿en qué nivel estás ahora de puntos? No, tengo 20.000 puntos, pero la verdad es que me he metido en 3 o 4 botes pequeños medianos y es que he tenido que foldar en todo. He foldado, bueno, no he pagado con la peor mano, el rival ha enseñado un top pair y lo he pagado con otra mano peor y en otra jugada acabo foldando una mano bastante fuerte en un flop 7-7-4. Pero bueno, es una mano un poco extraña porque hay un jugador un poco débil por detrás que paga y es una situación un poco complicada. Yo estoy en una situación un poco que no me acaba de gustar, he metido muchos puntos dentro y foldé, espero un spot mejor. Y nada, sí, esperando un poquito una buena ocasión para coger puntos. Tienes a tu derecha a un señor que es habitual del casino de Torredones, no sé si lo conoces, se llama José Manuel Pérez, tiene 40 y algo mil puntos si no me equivoco. ¿Crees que el dinero fluye hacia tu lado o no? No lo sé, tendré que esperar una buena ocasión. La gente cree que esto es muy largo, pero bueno, no es tan largo, hay que esperar una buena ocasión y hay que espabilarse un poquito. Lo que pasa es que no he tenido ocasión para hacer mucho, o sea, llevamos dos niveles. A ver si encuentro alguna ocasión, las cartas me ayudan un poquito y a ver si hacemos algo bonito. Muy bien, pues gracias Pizu y te vemos ya subiendo el stack. Espero que sí, gracias a vosotros, hasta luego. Gracias.